Como estan amigos de BroDBG, sean bienvenidos a un nuevo y muy especial episodio de Metroid Missions En esta ocasión vamos a jugar Su Majestad Super Metroid Yo soy Asher y me acompaña todo un elenco de especialistas, entusiastas, expertos de los videojuegos clásicos Por supuesto me refiero al Team Vulgar y también a mi buen amigo Tierra Eso fue todo el mejor juego Un saludo a Daniel Mastreta que seguramente está excitadísimo de ver este video Porque creo que tenemos ante nuestros ojos tal vez el mejor juego Uno de los mejores juegos de la historia Si tuvieran que decirme, si una cápsula del tiempo tuviera que enterrarla La presentación que te recuerda justo tus hechos que hiciste en el primer título Está con nosotros por supuesto en los controles Zeus Mendoza Tengo el honor de estar jugando esta joya que sí impone Sí impone, o sea Zeus lo hizo hace muchísimos Kidícarus A que él también de necio se puso, lo voy a terminar y no sé qué Y desde esa vez andaba duro y dale que quería jugar Super Metroid Metroid 2 Ahora que ya nos reunimos para grabar esto, qué mejor que hacerlo con Super Metroid Metroid 3 como se le conoce Entre los clavados Entre los clavados Oye también está con nosotros el alacrán Yo solo le voy a decir a Zeus Zeus tienes una gran responsabilidad por favor No la cagues Por favor no la cagues No la cagues pinche Hugo Oye está con nosotros también mi buen amigo Lex Ok, pues yo nada más te voy a decir a Zeus que yo lo haría mejor No, no es cierto No, a la madre A la madre No, no es cierto Estoy orgulloso de este muchacho Cuando Zeus se clava con un juego Sí Que diga no lo demostró Empieza como de traumado Seguramente si ustedes son Patreons y ya vieron por ahí O vieron ya en algún futuro alejando un gameplay que hicimos de Inspector Gadget Hubieran visto las pulgas que se puso el Zeus para pasar Inspector Gadget Y que fueron de las primeras veces que grabamos remoto Ah, parate Cuando se clava, se clava chido Yo estoy orgullizado de ese muchacho Lo va a hacer Ahora, al igual que como vieron en el episodio de Metroid Missions de Metroid Dread Y lo mencioné, Thierry y yo venimos de un viaje de hace varios meses En el que hemos estado con Metroid en la mente Escribiendo guiones, capturando Un montón de cosas que hicimos alrededor de este juego Y me encanta la naturaleza que este gameplay de Metroid Missions Sea algo un poquito más relajado y menos como estoico De lo que estábamos nosotros como trabajando en el tema de De enaltecer a esta serie tan importante para los videojuegos Y tan influyente Pero este título obviamente reintrodujo a nuevos usuarios A lo que es Las reglas que tiene la serie de Metroid Para 1994 Había tal vez una nueva audiencia en el Super Nintendo Y está bien chido que hayan tenido como este approach Donde Nintendo decidió explicarles todo de una vez De otra vez, ¿no? Sí, aparte O sea, viene de dos experimentos Podríamos decir O sea, Metroid 1 Como ya lo platicamos aquí en Metroid Missions Es la primera entrega Es la fusión de este platformer Con una especie de ¿Podríamos decir? De búsqueda de caminos Como de este Es mucha exploración Como de exploración Y Metroid 2 Fue más un experimento De una aventura lineal Sí, porque básicamente estabas cazando Ajá Y por algo se tardan tanto En hacer Super Metroid O sea, se tardan muchísimo O sea, Zeus lo va a intentar Y aún así va a perder, ¿no? O sea, el chiste es perder aquí Pero Lo que hace Super Metroid es que Como que dice Esto es Metroid, ¿no? O sea, por más que no hayas Experimentado los dos títulos anteriores Velo, velo, velo Qué terco Qué terquedad Para qué Anda practicando Anda practicando Y aparte se ve que es como La palabra en inglés es tailor-made Como el más O sea, cada cosita Que está puesta En el juego O en lo que ustedes están viendo Visualmente Tiene un propósito Sí, el cartucho Era el primero En su especie Era el Tech Demo Por parte de Nintendo De tener una nueva capacidad De almacenamiento Superior En el Super Nintendo Y es por eso Que este título También sirve Para Tech Demo De las cosas Que se pueden hacer Cuando tenías mucho espacio Para almacenar gráficos Sprites y demás Y por eso es que Super Metroid Es tan detallado Precisamente porque Estaban tratando De decirle a los desarrolladores Miren, pendejos Pueden hacer todo esto Si pagas el cartucho De 24 megabytes Todo es como una peli O sea, incluso Toda esta secuencia Al principio Es la historia Te la presentan Como en una cinemática Te escriben Hay ciertas voces Después te ponen En esta situación Donde ve a investigar En este laboratorio Regresa al pinche planeta Que tanto odias Y luego se avienta Una intro Explota todo este cotorreo Otra vez cinemático O sea, es un juego Que te va llevando Como en la historia De la mano Pero muy De una manera Como muy Cinemático Como aterrizar La cinemática A ese momento Aparte los pinches O sea, que sonaran Los truenos en el fondo Esta atmósfera Para esta época Como bien lo dijo Dumtang En el imaginario Hasta aquí nos daba La pinche mente Estábamos viendo Representados El futuro De los videojuegos Con Por ejemplo Ahorita que entraste Como se Vieron estos insectos Como que se fueron abriendo Se movieron Esos detallitos Como los trilobitos Estos que se mueven La iluminación Cambia dependiendo De lugares Ahorita básicamente Es una desolación De dices No hay música Todos los efectos Nada más Bueno, hay muy poca vida Ajá Ves que no hay Ni enemigos incluso Que esos los vas a encontrar Todavía después Y eso también es sorpresivo Maneja muchas cosas Este juego Ahora, una de las cosas Y las particularidades Más chidas De... Sáltale Sáltale hacia abajo Sáltale y disparale hacia abajo Ah, ahí está Ah, sí Ah, sí Ah, sí Yo dije Que pa'chú Que pa'chú Pero una de las cosas Que también Son Dignas de mencionar Es la La similaridad O sea Lo que hace similar A Samus Con Wario ¿No? Sobre todo Desde la perspectiva Que Hiroji Kiyotake Pues es Es quien Aquí vimos la primera historia Para el que sí jugó Los originales Antes de esto Sí es como Ah, estás regresando O sea Estás yendo en el camino De... Donde ocurrió El desmadre del final Y aquí ya es La estocada final A la nostalgia Este momento Aunque no lo crean Cuando nosotros Estábamos en el 94 Jugando por primera vez Super Metroid El ver Eso Eso sí ¿Qué? Desmadres de gris A planetas genies Y te dice Ah, mira Ahí está la Morph Ahí sí, otra vez Como que todo va en su lugar Ahorita viene un plot twist Bastante este... Cabrón Como ingenioso Como aún También Obviamente Ahí con el super Pues estaban Ellos este Haciendo como todo lo que Las transparencias Como nuevas posibilidades ¿No? Así Repito Creo que en su momento Era un ¿Qué haces hijo? ¿Qué haces? No tienes bomba Hijo Ah, querías sacar bomba Ahí Ajá Hacia abajo ¿A dónde ibas? Hacia abajo Hacia abajo Sí, hacia abajo Pero no tienes bomba ¿O sí? Ah, no No, pero dispara O dispara hacia abajo Tienes razón Concentrate hijo Dice, no Es que ya Ya traíamos poderes Y te quedas medio Con el Sí, te quedas como con el sabor De... De que ya los tenías Ah, ya tengo el varias Y ya puedo correr Y ya Vamos a ver A ver No, ahorita agarraste misiles Agarraste rocket Ajá Faltan la... La bombita Dice Dice Es que tengo mucho Sin empezar el juego Dice ¿Verdad? Está escalonando No, son cinco misiles No te la cobra cara Así como de hijo Todos los que traes ahí Para que se abra la pinche puertita En este sentido Pues también veíamos Un ejercicio muy similar En Super Mario All Stars En el cual Juegos que habíamos visto Adaptados del NES Al Super NES En estas nuevas presentaciones También tenían como Ya fondos con Parallax Y tenían Un montón de cosas Que antes Pues solo era Se limitaba a hacer Color negro ¿No? O sea Era Ah, el cielo es azul Por ejemplo En Lost Levels Bueno, incluso en Mario 1 Lo hacen ¿Te acuerdas que era como Ah, fondo negro Está de noche Fondo azul Está de día No había este No había como Diferentes este Como tonalidades Eso juega más que nada Juegan con los matices Y también hacían Un uso muy chido De como Las sombras Por ejemplo Batman Creo que es el mejor ejemplo ¿No? Aquí ya empieza uno a ver A los piratas espaciales Que ya les dieron el pitazo De que Samus regresó De que Samus estaba por aquí Dijeron Oigan, váyansela a chingar Porque hay una nueva amenaza Que obviamente para este punto Pues Samus no entiende ¿Qué pedo, no? Samus O sea, nunca al principio Le revelan Lo que está ocurriendo De verdad, güe Porque va descubriendo Poco a poco Realmente lo que es Y uno como jugador igual Como que te sientes Es como también Solo con ellas Es como una telecita, güe Es como un Ahí lo tiene 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 Ahí está Ahí está Muchas piratas Llegaron a Esa parte me gusta mucho Porque siento que fluye muy bien Toda esa subida En Con el salto Y justo como están posicionadas Cada una de las plataformas Siento que es algo que fluye Chidísimo Es para que aprendas también Y también O sea, por ejemplo Ahorita Podrías llegar hasta arriba Sí Pero también te explica Como que hay intermedias Acero no lo provoque Es el poder irse De wall jump Para donde Velo, velo, velo Hijo de la chingada, güey No, es necesario Que esas técnicas Son de Deja lo que se busca Hablando un poquito De esas técnicas Ándale, ándale 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 Por Spitronero Mamón Lo platicábamos Justo cuando estábamos Trabajando en Legends Que Super Metroid Es de los orígenes Del Spit O sea Ya O sea OCC OCC te lleves Exacto Saludos OCC Ahorita platicaremos De eso Nosotros decimos Que es Lex Sí Obviamente es él Que hasta tiene un canal Fíjate Sí, sí, tiene un canal Pero tiene siete meses Sin subir contenido Lo que les puedo decir Es que él estaba trabajando En lo que era Un Super Metroid A 16.9 Entonces ahí Si van a su canal Van a ver ese trabajo Con el que estaba Ya hay un Tech Demo De hecho Y se ve muy bien Hay varias versiones Que ya están trabajadas Para 16.9 Inclusive también Hay maneras De correr Un Super Nintendo Con el trabajo Que hacía Que Paz Descanse View En temas de Por ejemplo Que tuviera Una adaptación A 16.9 O también Que estuviera corriendo En otras resoluciones La Ahora sí Que el background En el Mode 7 O sea De las cosas Que están haciendo Con Super Nintendo Están bien interesantes Y no sabía Fíjate Que Oces estaba Trabajando En una versión 16.9 No me cuesta pensar En una persona Más indicada Para esa labor Para hacerles un poquito El contexto Para que Los que Obviamente Así se pronuncia Porque no sabemos Así se pronuncia Ah porque Es que Lexi lo Conoce Lexi lo ubica Ajá No Lexi se obsesionó Con Hace muchos años Hace muchos años En una revista Llamada Club Nintendo Que nadie Conoce Lex no tiene Por supuesto Este No tiene Todas las colecciones Pero Ahí Podías mandar Tus récords Y tus hazañas Dentro de los juegos De En los retos De Mario De Nintendo Y Oces Te lleves Era muy popular Por Por romper el juego Literal Podríamos decir Que se apropió De esa sección De la revista En algún momento Tanto pasarlo Como con el mayor puntaje Como con el menor Que uno pensaría Para su época Pues era algo Bastante avanzado El Supongo que ahorita Ya en el tema De Speedrun Sabe tener un hombre Low Percent Y En su momento Pues muy visionarios Ese Con Con este Tipo de De reto De haber culeros Pásenlo Con la menor cantidad De ítems Posibles O sea Como Que tanto puede romper El juego Para pasarlo Con un porcentaje Tan bajo Que sea algo Que ni siquiera El juego mismo Hubiera Permitido Al día de hoy Está El juego Llamada Es menuzado Se obsesionan De hecho estamos hablando De también hay que decirles Una cosa muy importante Estamos hablando de Ya se le va a ir su tica Al Zeus De estar haciéndose bola Y apretar Apretar La bomba Ya la tiene Estamos hablando de una época Pre-internet Entonces en esas cuestiones Cuando llegó En esos récords De Ocece Te lleves Se le tuvo que citar A él Para decirle Oye A ver Enséñanos Si es cierto Que puedes hacer Ese tipo de récords Y se le citó A la revista Y le dijeron Y le dijeron Contratado Pues estuvo aportando De hecho En la revista Fíjate que también Hablando justo De lo que estamos viendo Ahorita en pantalla Hay mucha gente Que yo creo que quedó Traumada ya de por vida De ver a un chozo Pararse ¿no? Después de ser Este ser Que te ponía Y te daba ítems Y te ponía Este Era un amigo Ahí está Ya empezabas a ver Un chozo Que te empezaba a atacar Y se sentía similar A como cuando En Super Mario Bros 2 Te atacó El águila Como el águila Y también O sea Aquí muy permitivo Podemos decir Pero ¿Por qué se agacha a sedos? Porque Te hace como el pedo De que estás pasando Por abajo de las piernas Y aparte que caminaba Sin cara Era así como ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué miedo? Y mucha gente Ya tuvo que ir Al psicólogo A penitas No, déjate de eso Después de que Matabas a este primero Este Personaje así Después ya no confiabas En los demás Ya te encontrabas ahí Y encontraste al arte Y ya era así como que No se levantara tan bien Este Eso lo hace muy bien Super Metroid De que Solo te va como Poniendo piedritas En el camino Piedritas Una piedra en el camino Tierra Una que El Zeus anda Oye Pues tu tío Tu tío Yoshio Sakamoto Quien antes solo había sido Parte del staff Ahora sí es director Ahora dirige Yo creo que Desde ahí Se le consideró Ya como ¿Sabes qué? Tú vas a ser forever El padrino de Metroid ¿No? Hasta Y hasta la fecha Hasta el día de hoy O sea Imagínate Este juego tiene Que casi 30 años Sí Más o menos Y latinado Y a veces no Con Odrem Pero siempre ha estado Odrem Odrem lo decía muy bien ahí Legends En algún momento No es un mal juego Es un mal Metroid Es un buen juego Es un mal Metroid Creo que Jimena Lo describió muy bien ¿No? También en el tema Ahí que tiene que ver Con Con En qué momento O en qué época Llega Odrem Creo que también No es que sea Como dice Tierra Pues un mal Un mal juego ¿No? Es un mal Metroid Es un mal Metroid Y En En Aquí Estamos a punto de ver También Si bien Ya habíamos visto En el original De Famicom D System El Como este juego Laberintea Yo creería que Algo fundamental En la historia De los Metroidvanias Es sin lugar a duda Super Metroid Para Hablar de cómo se distribuye Por ejemplo Aquí Va a ir a la puerta De Turian Pero Pues algo muy Impresionante Es el Landmark Entonces Lo que hace Metroid Es a través de Landmarks Decirte ¿Qué es lo que tienes Que hacer? Regresa aquí Porque este Esto estuvo bien chido Y esos son Cuatro cabrones Que es Ridley Y Craig Medio Desde el primero Lo hace Ya ves que Están cerradas Estas como bocas Y que Ya que derrotas A los jefes Se abren Se abren Acá es Que nunca se te olvide Que tienes que volver A ir Acá es con el brillo De los ojitos ¿No? Como se lo van O de los Los juegos que brillan Se van a apagar Le copiaron a Alien Algo No Y digo Aquí la verdad es que Ya la implementación Del mapa fue un Súper aliviane Porque Sí Metroid 1 Y pues Metroid 2 Tampoco Hay versiones Que lo traen Pero son versiones Que la gente Ha trabajado Romhacks Que hace una versión Pues más navegable Del juego original Sin faltarle al respeto Como a la obra ¿No? Aunque Aquí lo respeta Güey ¿Sabes? O sea Aquí está el mapa De Metroid 1 Está De cierta manera Está metido aquí O sea Si lo Como que Siempre han respetado Esa Teografía de Metroid Y dijeron Ya lo Ya lo retomamos Aquí está Y muchos de los enemigos También Los enemigos Y también lo padre Bueno Aquí ya vemos Que cada escenario Es muy diferente En el primer metro Lo que pasaba Es que Se manejaba por colores Las áreas Eso era como tu pista De saber Dónde dientres estabas Porque al no tener mapa No tenías realmente Ningún hint De saber En qué lugar De todo lugar Estabas Y aquí pues ya Ya teniendo mapas Se dan la libertad De crear los escenarios Ya más completos Y ya más detallados De hecho Técnicamente Tú tienes que crear Tus propias mapas Ya sea mentales O literalmente Agarrar una libreta Y hacer Acá todo el tiempo Lo tienes ahí ¿No? Sí Que algo Que yo siento Que sí evolucionó después Es que ya tú Ya podías poner Unas marcas En este lugar Se me olvidó algo Y después regreso Y podías poner Tus marquitas En juegos Cuando fue evolucionando Ya la fórmula Sí Y fíjate Siento que todos los que evolucionaron La fórmula Las tenías que cagar La tienes que cagar ¿No? Sí 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 Siempre Y eso te educa el juego ¿No? Eso es lo que Que ahí Bueno Puedes utilizar La técnica de hacerte bolita De farmear De al momento de pasar la puerta Hacerte Brincar inmediatamente Hacer bolita Y pum Puedes brincarte esa parte Nada más que es un gran timing Para hacerlo Sí Exacto Es de esas cosas que Medio rompen Exacto El juego ¿No? Sí Porque obviamente Eso no lo puedes hacer En este momento Tienes que después regresar Para poder abrir esa puerta ¿Cuándo puedes correr? ¿O cómo? Cuando puedes correr Así va Aquí es el guardado Bien valiente Ah no Espérate amigo Espérate Yo me pongo mal de mis nervios Si no grabo dos veces Sí Adrián Adrián Hasta le pica dos veces Doble Para asegurar Que sí grabe Tal vez que yo soy igual Yo también me pongo Muy malito De mis nervios Empieza a parpadear la luz Dices Pues Super Nintendo Haciendo cosas verguísimas De hecho Si bien También Juegos como Mega Man X También estaban jugando Como con las luces Y las transparencias Fíjense que al igual Que el primer Metroid Este está desarrollado Y programado Por Intelligent Systems Entonces Recordemos que Intelligent Systems Servía Más que nada Para hacer tech demos Para hacer tech demos Y para hacer SDKs O sea Kids de desarrollo De Super Nintendo Y decirle A un third party Mira lo que se puede hacer En las consolas No hagas tus mamás De Captain Novolin Era como A ver güey No se mamen Así funciona Así se puede ver Ahí está diciendo Que está feo Está feo Está feo Lex Ya lo planeamos Es una serie Que se llama Es una serie Que se llama Cuida tu cuerpo Cuida tu cuerpo Pero que Lex Todavía no lo tienes Pero puedes romper Ahí abajito Con las bombitas ¿No? Sí Y la pista El cue visual No Allá donde De donde vienes De donde vienes El cue visual Para romper Es ese enemigo De allá abajo Siempre tiene como pistas De Donde puedes ir O sea Nunca es como Random En el NES Si era un poco Random ¿No? El tema de Ah es por acá Y era como Pues la manera En que te decían No había tanto Como una pista Como tal ¿No? Más bien era como Por ahí Hace poco Lex me hablaba De la parte Donde mucha gente Abandonó Super Metroid Y es porque No sabían correr Exacto Se les olvidaba Que había un botón Que tenías que dejar Presionado para correr Literal Es esa parte verde ¿No? Sí La parte verde Ahí es donde Se queda atorada Mucha gente Se queda atorada Y el famosísimo Cómo se agacha Metroid ¿No? De Wii U Ahí en el Miiverse ¿Cómo se llamaba Esa madre? Sí ¿No? Sí En el ¿Sí era Miiverse? Sí hizo meme ¿No? Cómo se agacha Metroid Decí Ajá Sí, sí, sí Era de los Sí, de la consola virtual Que podías poner comentarios ¿Pero cómo se llamaba Es la red social esa? Sí, era Miiverse Sí, era Miiverse Sí, era Miiverse Ya está difunta ¿Verdad? Pero creo que Ella murió Está respaldada Está respaldada Los dibujos Era lo más rescatable Era lo padre Había gente que subía Los dibujos Fue triste cuando regresaron Splatoon 1 En Wii U Que se veían todos Los dibujos de la banda Y de repente Ya daba así Y también Smash Brothers Tenía en el escenario Este de PictoChat ¿Quién era PictoChat? Te ponía de fondo Los dibujos de la gente Zeus, ahora sí Por favor Tienes jefe Ahorita a la derecha Así que sí Por favor Ah, me sentí Respiré Sí, yo también No, aparte Zeus no va a hablar No, de hecho sí Está concentradísimo Está muy bien Oye, dato curioso Dan Ozen Ahí quien estaba encargado Mucho en el tema De localización En Nintendo de América Es quien presta la voz Y dice Ahora, preguntándole a ustedes Que se saben de P a Pa Super Metroid ¿Cómo está dividido Super Metroid? O sea ¿Ustedes cómo lo sienten En el sentido de Que involucran las primeras partes? Yo siempre Para mí es un ritual Llegar aquí Con este cabrón Por la rola de Que lo puede chisear Ahí en la esquina Sí Y también te lo dicen De aquí no puedes escapar Dice La puerta ya es verde No tienes nada Con qué romper verde A huevo es aquí A huevo aquí es el pedo Te atrapó la espora Que Yo me acuerdo que Para el momento En el que jugué En el 94 Esta madre Que lo jugué muy cercano Al lanzamiento Muy, muy cercano Sí Sí se me hacía Como que aquí Ya me empezaba A dar mi ello O sea Sí era como Se sentía más al mundo La música imponía De hecho Yo siento que hacía Un gran trabajo eso Y no era Ahora que lo recuerdo No era un juego de renta ¿Sabes? No, casi no De hecho creo que yo no recuerdo Haberlo visto en renta Mega Man X Era clásico Yo lo renté La primera vez que lo jugué Era rentado Pero Por lo menos Aquí en la ciudad de México No, yo tampoco Con un recuerdo Había un lugar En cerca de la estancia Que se llamaba Tortugas Ninja Todo se llamaba Tortugas Ninja Lo que quería rentar Y me acuerdo que Ese ruco Nos tocaba mucho Ir A rentarle Y que abriera Los juegos Frente a tus ojos Diciendo Me acaba de llegar A nosotros Si nos pasó Y eso era mágico Era mágico Teníamos un amigo Que se llamaba Paul Era en lo que era Aquí Bueno Va a estar difícil Que ubiquen acá En el estado de México Pero él tenía Un local de juegos Y llegábamos con él Me llegó esto Y me acuerdo que Entre nuestros ojos Nos abrió un Megaman X2 Eso, güey Y yo así como Mira, ya llegó el Megaman X2 Ah, no inventes Mira, déjalo Abro y lo checamos Y le quitaba el celofán Y lo ponía en el Super Nintendo Chécalo A ver qué tal te parece A ver si te gusta Acá lo mágico Era que te lo abrieran En tu cara Y que tú fueras El primer culero En rentarlo, güey Era como Ah, qué chido, güey Y me acuerdo que el güey Hasta tenía Como precios arbitrarios Decía Ah, F0 vale menos Nomás por sus huevos Porque es de carritos No, es que F0 ya es viejo Ya, este Vale menos rentarlo Yo creo que con Super Metroid Fue presto Fue prestado De a uno de mis primos Creo que prestó una vez El, no me acuerdo si Es que el Piker o Zelda O algo Lo prestó Y le prestaron Super Metroid Y Dale dos A la hora que lo llevó Fue así como Qué chingados es esto No, o sea Sí fue así como O sea, este fue tu primer Super Metroid Este fue mi primer Metroid Ajá El de mucho, yo creo Y cuando lo vimos O sea, yo me acuerdo que Mi primo el más grande Era el que jugaba Y los demás éramos como Los espectadores A ver qué pasaba Muy al estilo Como de Zelda Eso de que cambie Toda la pantalla de color Se pudre, güey Se pudre bien Es un truco que hace El Super De cambiar la paleta Al aire Al vuelo, güey Y está muy cabrón, güey O sea, que se pudra todo O que se seque más bien Era un efecto que Pues en su momento Era súper impresionante Cabrón No cualquiera lo podía hacer Ajá Y, pues como dicen Qué chido que Que Nintendo Se haya tomado También la La Molestia de decir Pues no mucha raza Ha jugado Metroid Para esta madre, ¿no? Ajá Subgénero Que en ese momento Pues yo creo que Nintendo Le llamaba Adventure Le llamaba Juegos de aventura No había Tal vez para Super Metroid Ya había algunos Algunos ejemplos Similares Pero seguía siendo Como el único, ¿no? Y por eso se llama Metroidvania El asunto O sea, Castlevania Medio O sea, Castlevania 1, 2 y 3 No son exactamente Metroidvanias Podríamos decir Son más Son más juegos de acción Plataforma Sí, el mapeado No era tan intenso Digamos De alguna manera Y después es cuando Se meten como a este género No era O sea, Metroid Seguía siendo el rey ¿No? De como de su Mame De laberinto Es que para ese momento Ya había salido juegos Como Turrican Pero era lo mismo O sea, no había un mapeado Que te indicara Sino que era un laberinto Y yo siento que eso Del mapa Que se adoptó Obviamente con Castlevania Siento que eso fue Lo que le dio Todavía más popularidad A lo que son Este tipo de juegos Yo todavía no la puedo abrir Por ejemplo También en el Kogi Garashi Cuando pregunta acerca De sus referencias Para crear Symphony of the Night Fíjense que La cosa más curiosa Es que el güey No dice Super Metroid No, eh El güey dice Delane of Zelda Y está cabrón Porque si lo piensas En su presentación En el ángulo Obviamente está en 2D Este pedo Viéndolo desde una perspectiva Y obviamente Zelda sería top down Pero lo que está cabrón Es que en su estructura Son medio similares Wey De necesitas ítems Para progresar Necesitas O sea Necesitas un ítem Para pasar Progresar En el juego Y eso Es algo Que comparte Tanto Zelda Como Metroid Cabrón Entonces no son Tan diferentes Ambos Zelda y Metroid Solo cambia La perspectiva Y el Obviamente la historia Pero con Zelda Lo que hacen Es que Te lo pintan En un mundo abierto Entre comillas A mí me pesa pensar Que él diga Que ni siquiera Metroid Lo pone como referencia Cuando se ve Literalmente Seguro si lo tiene Pero más bien Le hace mucho Que bueno que lo haga Que se luzca Ahí está Ahí Si ven los tornillos De arriba Pues necesitas El gancho Para el gancho Falta un ratito Quiero más misiles Por eso tengo que Es impresionante A mí Yo sé que mame Estoy con Games on Quick Y todo el pedo Para acá Pero cada vez que dicen Vamos a cerrar Con Super Metroid Y por más que la gente Dice wey Ya que más le pueden hacer A Super Metroid Siempre Le agarran Algo wey Siempre tiene Un truco nuevo Wey Cualquier chingadera Cargas Que te deja Otra vez así como Wey Neta Tú pendejo Y luce mucho Y pues el mame De los animales Que salga Y el poquito puerro También Por ejemplo Esta parte Ya Cambia por completo Cómo funciona el juego O por ejemplo Tal vez alguien Que ya lo domina No lo juega así Pero me acuerdo Que en su momento Al igual que Con Mega Man El cargar Puede invadir mucho El soundtrack Porque te la pasas Pero Metroid A veces Como tienes muchas opciones De armas O sea Los misiles Y el El beam Y todo No es tan necesario Cargar Es este tip clásico Que te dicen La mejor arma Para mí siempre La mejor arma de fuego Es el misil El clásico El misil es la mejor Pero te dicen Si se te acaba Usa el disparo cargado O sea Y el disparo cargado Va a hacer menos daño Pero Va a seguir funcionando Entonces Al principio Mucha gente También trata de guardar Mucho Los misiles Yo sé que en Speedrun De repente Te dicen A esta sección Tengo que llegar Con 33 misiles Exactos Y todo el pedo Pero no es Que pasa Si llegan Contra el payback Ambos tienen Sus estrategias De respaldo Pero fíjate Eso que mencionas Si es cierto Ahora que salió Metroid Dread Yo empecé A ver Mucha gente Jugarlo Y es muy curioso Como si hay gente Que lo juega Como Mega Man O sea Por el asunto Del buster O sea El de este cargado O sea Y Y digo Mucho tiene que ver De que tanto jugaste Uno Mega Man Y Metroid De morro De morro Pero Esta es exactamente La parte Donde todo el mundo Se ator Esta parte Aquí Porque no sabes Que tienes que correr Y listo Les acabas de resolver Este Un enigma De 42 años De que no Si pero No mames Ahí viene Ahí viene Haz un nuevo cerdo No manches Velo 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 Obviamente Vamos a hablar De Super Metroid Tenemos que hablar De su majestad Kenji Yamamoto Quien hace este soundtrack Tan atmosférico Únicamente comparable En mi opinión Con Super Castlevania 4 En ese momento Sí La rola de Brickstar Y Pues Él tenía Nintendo Trabajando desde Desde Ponch Out Entonces Pues si tiene ahí Cosas muy chidas ¿No? Tiene Famicom Wars Me da mucho gusto Que Él trabajó en En Detective Club En algunos juegos De Wario Es como En Metroid Fusion O sea Si a Sakamoto Le piden hacer Un juego Siempre su primera opción Es Kenji Yamamoto Para hacer las Hizo el soundtrack De Brain Age Las rolas Ajá Y todo O sea Sí Hideki Kono Y este Y Ardita Y Tezuka Y Yamamoto Es Mario Porque a ellos Los relacionas a Mario Pero todos los demás Han hecho Han construido Todo lo que no es Mario Desde Weirdo Como Wario Metroid Este Yoshi O sea Como que Yo sé que no son Tan grandes como Mario Y Zelda También tiene como Su Ahí este Como su fusión De talentos Pero Metroid Es como Como la crema innata De los que Estaban como En la sombra De Miyamoto Entonces es como Uy si se va a subir El Zeus Ahí va a ser Ahí vas Ahí vas Ahí estás Qué cerdo Qué fuerte compadre Le grito Qué cerdo Aparte Aparte está Está dibujando En su cerebro El mapa Porque ya se lo sabe De memoria Ahí Ahí la Bueno la regó Porque no tiene que ver Todavía Esa cribrita Pero Y ahorita Nada va a ser A ver Nada va a ser A ver Anda mostrando el camino Anda mostrando el camino Era hacer el showcase También Qué rolazas También O sea En su momento Obviamente hablaremos De todo lo que hizo Yamamoto En temas de Prime O de Zero Mission Pero Este definitivamente Es uno de sus Soundtracks Que yo considero Que Te enchinan la piel De tanto De tanta atmósfera Vamos a ver si llego Puedes oler Ahí No es desde la derreba Ahí no llegas Es desde la derreba Desde Sephiroth Exacto No mami Se puede Pero es Está muy cabrón No es desde ese Desde ahí Tienes que hacerlo Pero si el brinco Exacto Es del El otro Pero El juego te da La oportunidad De hacerlo Dudo que en Q&A Dudo que los Testers No Lo haya encontrado No para nada Pero Cuando la gente Lo empezó a romper Yo creo que Les tronó A Nintendo Le va a haber tronado La fórmula Por eso Por eso Los siguientes Este Hay bolitas ¿El siguiente qué? Los siguientes Metroidvanias O juegos de Metroid Son un poquito Más lineales O como más Como de Como de No se atreven Tanto a perderte Como voy a tapar Dread le vale Dread lo hace Pero hay ciertos Caminos de Dread Donde empiezas a jalar Las plataformas Que jalas Estos bloques grandotes Y que tapan Por completo El acceso a un lugar Es justo para que No lo vayas a romper Seguramente algún loco Hay unas Lo que hizo Dread Si yo a la hora De estarlo jugando Yo siempre me estaba Fijando de qué manera Podía romperlo Especialmente con los Wall Jump Porque siempre ha sido La técnica que más Rompe Metroid Y que en este juego Realmente tú no sabes Del Wall Jump Desde el principio Aquí porque ya lo hemos Jugado mil millones de veces Pero te lo enseñan Hasta mucho después Mucho después Pero ya sabiéndolo Desde el principio Puedes hacer todas estas mañas Y como dice Tierra Pues en Dread O sea se nota Cuando te tapan Se notan que lo hicieron a Dread O por ejemplo Que ponen como paredes inclinadas Para que no pueda rebotar Ese tipo de mañas Y aún así Aún así Tierra Lo logran ¿Cómo le hacen? Ah no bueno Ya hay unos Hay unos locos Unos cerdos Que Su objetivo es romper Pero hay puntos Donde ni siquiera Te va a dejar avanzar Porque la historia del juego No te va a dejar Que se lo rompa Y en el caso De Super Metroid Por eso inventaron El Any% Porque El nivel ahorita Donde está Zeus Hay gente que En este mismo tiempo Ya lo rompió Y ya lo terminó Como en media hora 30, 40 minutos Están muy cabrones Empiezan a hacer Unas cosas Así como En esta pared Clipeo Y me meco por aquí Y empiezan a hacer Están ya las botitas Lo que me gusta Es que las botas Tienen como Ese mismo estilo gráfico Del juego original Y ahora Este yo recuerdo Que haber leído Que este juego Fue donde Los programados Literalmente Se quedaban a dormir En las oficinas Su vida era ahí Literal Y así estuvieron Durante meses Lo que es el famoso Le llaman Crunch El crunch time No pues Intelligent Systems Estaban Siempre tratando De Como Superar Todo lo que había sido Hecho hasta ese momento En la consola Entonces imagínate Los retos Tan cabrones Que se ponían De que se viera Increíble De que Por ejemplo Una de las cosas Donde puedes notar Que había abundancia En el almacenamiento Es que Samus En su Así se quede parada Tiene como un sprite Con muchísima animación De brillos De De todo Respira Deja la rosquita ahí Zeus así paradita La respiración Respira Cuando gira Hace como Se simula el giro Completo de frente No se alcanza a ver Exactamente Porque es muy rápido Pero si se ve Que si hay un sprite De frente Ahí está Muy rápido Y también está hecho La girada Está hecha Por las mecánicas Del juego Porque Hay ciertos momentos Donde para Como lo que hace Zeus De rebotar en las paredes Hace el cambio de dirección O sea Si No es como un juego Que inmediatamente Voltea Y hay un delay Para que El jugador Como que no Chingue el control Yo sé Está roto Ya lo chingaron Pero Era para eso Ahora En O sea Yo siento que Si hubiera Si hablaramos Del patrimonio real De los videojuegos Estaremos hablando De Ya no traes misiles Super Metroid Como uno de los primeros juegos Que estarían ahí Como denominados Como de los más importantes Históricamente Al principio lo decíamos Si tuvieras una cápsula Del tiempo Esa cápsula Cuando la truenas Cuando la truenas Esa Fantástico Cuando Si tuvieras una cápsula Del tiempo Y tuvieras que meter Diez juegos Que Los alienígenas O extraterrestres Porque luego se enojan Si uno les dice De una manera Este Tuvieran que conocer Creo que Super Metroid Debería de estar ahí O sea Imagina que es como La visión Ahora ya es bien fácil La visión que tiene Un videojuego Algo de entretenimiento Acerca de Una aventura Espacial Con Extraterrestres Creo que debería O sea Obviamente Mario Bros Debería de estar ahí Super Metroid Debería de estar ahí Petris Debería de estar ahí Pura madre Que les demuestre Que somos violentísimos Pero Super Metroid O sea Creo que en el cerebro De En el cerebro De las personas Si se quedó Se va a quedar Wey No y al día de hoy También lo decíamos Como de Si hoy O sea Yo sé Salió Axan Verge Y salió Este X Metroidvania Si sacas Super Metroid Sigue siendo Igual de vigente Igual de bueno Igual de En cuanto a gráficos En cuanto a control En cuanto Las mecánicas En como Cuentan la historia Sigue siendo igual De bueno Y mejor que otros Si Si La verdad es que si Si pues a final de cuentas Aunque hay juegos más modernos Como el aclamado Hollow Knight Pues este todavía Se le puede poner A tu portido A pesar de que Ya estamos hablando De casi 30 años De diferencia Y fíjate que cabrón Porque muchos de los juegos De esas épocas Ni siquiera están viejos O sea Super Nintendo Estábamos bastante entrados En los videojuegos Pero O sea Muy pocos juegos Pueden como justo Seguir siendo vigentes A un punto Tan Podríamos decir Tan natural Como Super Metroid Creo que Super Metroid Esto es lo que Habla de como El buen diseño De niveles No necesariamente Caduca ¿No? O sea Es como algo que Si muchas veces Puedes agarrar un juego Hasta de Nintendo El que quieras Y dices Envejeció mal Y Super Metroid Te digo Es un término También medio Medio chafa Pero Pero si hay juegos O sea que los agarras Y dices No es amigable No es intuitivo GoldenEye Por ejemplo Ya no Ya para la época Ya no es intuitivo Super Metroid Sí Super Metroid Sigue siendo Super Metroid Sí Se va a salir ahorita Y funcionaría Y funciona muy bien Es que puede ser También adaptativo Porque te puedo decir Que hay mucha gente Que el control de tanque De Resident Evil No le gusta Y hay gente Que de todos modos Dice Es que Ya es un control Sí ya sé Lo leo Lo iba a aplicar Ya sé Spoiler Zeus Es fan de Mercenaries De Resident Evil Voy a jugar A lo mejor Para Halloween Cosas así Mercenarios Entonces la onda Está en que Si depende Tú como lo veas Y si lo hayas vivido O no Pues también yo creo Que es una época Que se respeta O sea yo por ejemplo Veo los juegos de Play 1 Y aunque a pesar De que son polígonos De cartón de leche Literal Para mí siguen Representando algo Y me gustan Claro Pero Super Metroid No importa Cómo se vea Es que los picheles No envejecen Tanto como un juego Poligonal también Esa es otra cuestión Así es Y eso también Tiene que ver Con que Con el tiempo Por ejemplo Han cambiado Muchas cosas Sobre todo En este último año Se ha educado Muchísimo Acerca de 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 cómo En diferentes Resoluciones Los raster effects Que tenían Las teles Los displays De la época Pues ayudaban A que El cerebro Como que Completara Una imagen De un gráfico Por ejemplo Por cuántos años ZSNS O Super Metroid Fue retratado Como este juego Más cuadrado Y ahorita Por ejemplo Como lo estamos viendo Pues las scanlines Hacen un gran trabajo Por darle todavía Más textura El volumen Sobre todo El volumen Empiezas a ver Más los metales Como metales Empiezas a ver Aquí mira Con esto Las maquinitas Las maquinitas De recarga Yo lo veo mucho En las puertas Las puertas Se siente como si Fueron un cilindro Esos son los que A mí me fascinan Las puertas Muchas veces El pixel solo puro No necesariamente Te transmite La misma textura Que cuando la ves Con scanlines Entonces Pues ahora sí que Depende de la intención Original ¿No? El cómo Un juego Es representado Yo siempre Creo que Por ejemplo En el caso De Super Metroid También nosotros No estamos mamando Porque lo estamos viendo En RGB Cuando deberíamos Estarlo viendo Más con arcoiris En compuesto Porque la neta Este juego Se ve precioso En compuesto Preciosísimo Ahí si ustedes ven El episodio De Boost Tower Legends Las capturas que pusimos Eran compuesto Ya llegaste Con tu amigo Creer Mucha gente Le dice El más reciclado Pero en historia Está justificado Como el más clonado Bueno También la Ridley La Ridley La Ridley La Ridley La Ridley Esa papada Ya pegada Ahí como al Ah pero güey Si comió ¿Te acuerdas Del primer Metroid Que era una chingaderita Y aquí ya es Como 3.30 De 60 Y espérate Que rompan Que rompan O sea Por lo que A Zeus Le está dando Con el Rayo cargado Pero Ahora que Estaba jugando Dread Lex llegó A mi casa Eso era A mi Interesión Lex llegó A mi cantón Y me dice Misil Como siempre Ya no había Otra regla Era Misil O sea Zeus lo está haciendo A la mala Con el Con el Charge Si Le puede aventar 4 supermífiles Y adiós Pero Es parte incluso De la magia Ahí El estarlo disfrutando El jefe No matarlo Luego luego Y Dread Tiene Guiño guiño No se los vamos a decir Pero en la pelea Con este jefe En Dread Tiene un extra Magia Tiene un Un gimmick Eso me sorprendió Bastante De enterarme De como Se hizo muy Sobre todo Por el tema De Kraid Que Uno O sea Para Super Metroid Ya uno Ya lo conocía Para Lo habías visto En el primer juego Pero La representación Que tenía Kraid En el primer juego Pues era una Chingaderilla Del tamaño De como los que Estaban ahorita Allá afuera Un gordito Sabía un Kraid Pues por eso Lo ponen Hace ratito Como para Y creo que Está justificado En la historia Y todo el pedo O sea Así Tienes que darle Uno como Para que le hagas Que estornó Es como Para que le pique En la nariz Y ya Yo me acuerdo Que siempre O sea Me imponía muchísimo Kraid Y ya después Le tenías tanto cariño Que ya decías No Ya me la pelas El Cedro Está aplicando Lo quiere trabar También Esas garritas Que estaban Aquí Estamos Tenso Momento tenso Momento tenso El momento más tenso De todos Ahí agua Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Y Ahí lo tiene Ahí lo tiene Ya se tiró Ya se tiró Siempre para abajo Y te soltaba La piñata Ahí está Resúrtete Ahora en temas De orden Uno puede Es muy libre Super Metroid Porque yo siempre Lo juego bien tradicional Como De hecho Ahorita Zeus Va tradicional Hasta donde va Zeus Está tradicional Si hay un punto Donde puedes Ir a X o Y Lugar Pero Incluso saltarte Alguno Ese Ahora sí Ya me pude ir A la lava Ahora sí El Barrier Sud O Varia En la lava está el jefe Que en su momento Me impresionó mucho A ver Escaneése Ni que fuera Metroid Prime Imagínate Y aparte Le dicen No trae armadura chida Por eso se murió ahí Y tú ya tienes La armadura chida Mira ahí está Un mini crate Ándale Crates Es que esa armadura Es Esa armadura Justo esa armadura Yo sé que Aparte este nivel También está en el De Esta parte Toda esta parte verde Esta la entrada Crates Lair Esto falta un monito De matar Te falta Si tienes que matar Todo Como el estilo De Zelda Eso De tener que matar A los enemigos Si no No pasa Ahorita abren la puerta Vámonos a la lava Era bien mágico Cuando veías Esos colmillitos Del nivel Lo veías representado En un mapa Que veías impreso De ya sea una revista O Porque me encantaba Cuando trataban De hacer Ah este es todo Super Metroid Hecho mapa ¿No? O cosas así Yo creo que hasta Playeras y por Pertes vendían ¿No? Con los mapas Verísimo Que decías No mames Es ver todo el mapa De un putazo Porque pues realmente Aquí cuando le pones Pausa Pues es una Es una abstracción Ahí rosita La parte que No te dice tanto Bueno te encuentras Partes del mapa Precisamente en algunas salas Donde puedes descargar También Una tarea muy chida Que en ocasiones Pues ahora sí que Ni Se lo sabe Se lo sabe Pero es muy difícil En un metroidvania Hacer que cada área Se distinga Como con un sabor Una paleta de colores O una estructura Por ejemplo Aquí se ve como De un industrialoso Todo el tema Este Verdoso Con morados Y la chingada Porque pues cuando Hacen el diseño De un metroid Tienen Velo, velo No mames A mí no me salen Ni a putazo Nomás se quería lucir Eso es precisamente Es para poder romper El juego Porque puedes llegar A áreas donde También lo puedes romper De hecho allí Ahorita que estaba Él tratando de hacerlo Del rebote También aquí pudo haber Subido Con las bombitas Sí No pues luego Esos bombitas Chingaron hasta Smash Brothers Por lo menos El de cubo Y el de 64 Lo rompieron Que ahora lo que dice Asher También lo del diseño De que aquí cambia Pues obviamente Que se ve industrialoso Aquí verdoso Etcétera Exacto Es para que no se te olvide Porque vas a regresar Muchas veces Y yo siento que Es algo que trabajaron Mucho en Castlevania Porque ahí literalmente Las salas eran muy distintas Entre otras Aunque a pesar de que Veías ahí los tabiques Y acomodaditos Que el fondito Todo te lo daban Así como para darte Un tic de Aquí ya estuviste Ahora sí A ver qué mame Hijo de la chingada Me encantaba llegar Con coraje A las áreas Ya calientes Así como A ver A ver Hace frío A ver Yo ando aquí Bien cómodo ¿Eh? ¿Tú vas a ir para abajo? A ver Dentro de las áreas Las diferentes áreas Que separan a Super Metroid Pues también Yo creo que Una de las que más me daban Como un feeling Era Wrecked Chip Se me hacía como No puedo wey Graba maldita sea No grabó No grabó Le valió madre ¿Por qué no graba wey? Qué miedo Qué miedo wey Bombita 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 Milagro este señor Ah sí regresó Por favor wey No pero No pero No pero Porque todavía no puedo No le valió No le valió Lo que pasa es que Ahí es donde tienes que pasar corriendo Y todavía no tienes Ah sí es cierto Es pa abajo hijo Es pa abajo Ahora en precio ¿Cómo andamos? Híjole Híjole Fíjate que no Es común Sí es común Sí es común Pero no es barato ya Ya te anda valiendo el cartuchito suelto Lo de un Mario Kart Sin problema Unos 1500 Sin bronca Esa fue tu comparación Mario Kart Mario Kart fue tu comparación Es que Mario Kart no baja de precio Por eso ya se quedó como estándar Mario Kart 8 De Lutz De Switch No man A pesar de que ya pasaron casi 4 años Y tú te metes a la e-shop de Nintendo de Switch Yo lo he visto en mil barros No métete a la tienda de De la online La e-shop La e-shop nunca baja Nunca baja Por eso es que lo hemos agarrado de ese mami No pues con razón no sale el 9 Y en caja Y en caja si estamos hablando sobre unos 4 4 y 5 Ah zoom Yo le voy a contar un día Un día güey Llega Lex Ah claro Y eso no fue problema mío eh Conste Llega con un super metroid en caja Cuidadita güey Y me dice ¿Cómo ves? 3 No mames Yo se lo suelto así Pero en putiza Y el tierra pendejo güey Obviamente le agarré super castelvania 4 veces Porque ya tenía super metroid vuelto No te mames No te mames tierra Y le dije No Alex para la otra Ahorita no me interesa Ahorita con caja super metroid Ah que pendejo Ah pero qué Se va Alex Pasan unos meses Y decidimos O sea Para abajo no es ahí Puedo romper abajo Puedo romper Este No pues que necesitamos el material para Legends Y todo el pedo Y yo me había quedado con la idea De que si se lo había comprado Ah me ha pasado eso Y es horrible de Si lo compré Entonces de repente Estoy con Asher aquí Y me dice Oye pues ¿Cuál nos falta? Le digo No pues lo único que no tengo en caja Es Metroid De Nessie De Game Boy Todo lo demás lo tengo Bien verguita Bien verguita Llevo a mi casa güey Y empiezo yo No está güey Y le hablo al ex Oye Lex La vez que me vendiste de Castelvania Me vendiste Metroid No me lo rechazaste Y así como ¿Qué pendejo güey? ¿Qué pendejo? Porque aparte traía el instructivo Y la publicidad Muy bonito La caja también estaba súper cuadradita Bien bonita Yo lo tengo americano Suelto Japonés Pero la neta es que también Esa caja gringa Sí me gustaría Me encantaría tener No y déjate de eso Ahora que grabaron precisamente El episodio de Metroid Agárra y me dice Tierra Pues préstame el tuyo Y agarro y digo Va Ya se lo llevo al Tierra Y me dice No macho ¿Por qué entres en esta caja? Porque estaba nuevo Nada más que lo abrí Porque si yo no lo abría Ustedes no lo iban a abrir Abrió güey Descajó un súper metró Es que grabar Hijo de eso Eh ya sabes cómo Si puedes abrir ahí Ah no 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 trae mi Entonces ahorita El súper metrói Que ya van a ver las fotitos aquí Era un súper metrói nuevo Toma Hasta hace unos días Pero pues Era para eso A final de cuentas Son las cosas Siempre dice eso Y tiene otros dos Guata está amputado contigo Ya sé Guata me odia ahorita Guata very good Fíjense En 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 Cuando uno aterriza en Cebes, cuando agarras el vuelo que sale de aquí, de Terminal 2 de la Ciudad de México hacia Cebes, te llevan y te bajan en Crateria, que es donde llegas a estacionar la nave de lloviendito. Después uno baja a, bueno, hay diferentes partes, están las Choso Ruins y también está la jungla, que yo de Morro Fíjate jamás lo relacioné, o sea, sí se me hacía un área verde, pero nunca relacioné a Brinkstar con una jungla, güey, y supongo que eso era la intención como principal que tenían. De ahí está Credit Slayer también. Obviamente ahorita estamos en Norfer, y Norfer... Ah, no, es Maridia, perdón. Y este... No, sí es Norfer, sí, ¿no? Juego, a ver, apriétale, ahorita pones mapa. Ah, ahorita se ven las áreas, de hecho. Según yo sí, 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 es Norfer. Y de aquí uno se puede ir a Ridley Slayer, está Maridia, que es obviamente más azulito. Ahí que son estas cuevas inundadas del planeta Cebes. Hasta que no tienes la armadura para poder brincar en el agua, ¿qué quieres hacer? Chosoria y obviamente Turian, que Turian, pues es un área que uno relaciona muchísimo con... Ahí se acaba el desmadre, ¿no? Ahí es donde llega uno a partir madres. Es el lugar donde putear tan familiarizado está uno, ¿no? Velo, velo, velo. No, no, no se refugia. Hay un chingo de también efectos que en el background de Intelligent Systems que hizo la programación se mamaron. Hacer lo que se... Como que tuviera una distorsión casi, casi como de... Como que salta. Como que estuviera bajo el agua, ¿no? Como que salta y como que se mueven las bolitas. También el calor, güey, que se veía en una de las partes. Las burbujitas, ese efecto está padrísimo. Sí. Está muy, muy cabrón y pues eso tiene que ver con lo que les decía de que el juego era abundante en su almacenamiento. Sí, probablemente, o sea, a diferencia de Dread, o sea, por ejemplo, Dread tiene varias zonas también y todo. No es tan interconectado porque si tomas como... No, están separadas como que si cada uno fuera su mundo. Como un tren. Tomas como un tren. Y en el caso de Super Metroid lo ocultan con los elevadores, pero hay muchas partes que sí están turboconectadas, ¿no? O sea, igual Fusion lo hace también mucho. Hay partes que están muy conectadas. Entonces, tal vez mi única queja de Dread siendo muy mamón sería eso, ¿no? Pero también los mapas de Dread son muy grandes. Yo pensé que te ibas a quejar por la dura, sí. Nada. Oye, tú, ya casi antes de irnos, en el tema de la duración, ¿qué opinión tienen de esta madre? No, pues cero quejas, ¿no? No, yo no tengo quejas. O sea, la verdad es que... Yo pienso que la primera vez sí me... No, te das unas pérdidas. Pero es que esas pérdidas son ricas. O sea, son pérdidas ricas. Al menos en el tiempo que nosotros era pre-internet era... Oye, tú ya le avanzaste aquí. Es que tú crees que me atoré. Ah, sí, cabrón. Porque necesitabas esto y que necesitabas esto, otro, etcétera. Sí, no, ya hay unas partes donde no te dice realmente lo que quieres que sea. Yo, por ejemplo, esas puertas donde tienen el switch al revés. ¿Cómo me frustraba cuando encontré una puerta así? Ah, que no sabes qué hacer. Ay, no, está al revés del otro lado. Que de hecho, si te pones en un píxel bien, sí las puedes arroper. Sí, sí las puedes romper. Sí, las puedes golpear y romper. Ajá. Ya estás a punto, de hecho, ya de llegar al clipe, ¿no? Este se usa. Sí, pero esto me falta un poquito. Uy, esta parte del primero. Anda, anda concentrado. Esa parte del primero. Ah, pero sí en... Aquí para farmear. Para farmear. Ahí se ponen unos sombreros de granjero. Tiro fiesta, tiro fiesta. ¿Cómo cambian los metroid cuando ya empieza a tener el tiro triple, no? El más amplio. Porque empieza uno con la bolita miada. No, con la bolita miada. Y luego... Un escupidito. No, güey. En el primero que tienes el gargajito ese, que nomás es un pedacito que... Que avanza. Que le alcanza, güey. Así, gargajito y aparte se determina, güey. Ajá. No, órale, culero. Sí, no, no. No, ya cuando estás bien mamado dices, órale. Te sientes súper poderoso. Digo, algo que tienen todos los metroid es que ya el... Pues el spin attack, bueno, el giro en el aire. El screw attack. El screw attack, perdón. No, esa más. Se ya rompe, ¿no? Sí, es... Cuando obtienes eso es que ya sabes que ya vas rumbo al final y que ya puedes romper absolutamente todo. O cuando peleas con Ridley también, que ya es un constante en dos juegos. Oye, ahorita que está a punto de llegar a este jefe en temas de progreso, ¿ustedes qué recuerdos traen? O sea, ¿cuándo ustedes...? No, yo sí me tardé un rato, güey. Yo creo que tardé como dos meses en terminar el supermetro. En mi casa sí se pasó, pero creo que los primeros que lo pasaron fueron mis hermanos, güey. Era pasar a varias sesiones, güey. Sí, yo sí tardé mucho porque... Pues uno cuando es niño menso, o sea, más... Y... Agua, o sea, así como agua. Sí, no, esto era un juego para adultos, cara. Sí, no, había veces que de la frustración de... Por ejemplo, ahorita a Zeus le ha pasado, o sea, ya ahorita te caes a la lava y subes rápido, pero pues uno más morro se pone más nervioso, güey. Sí, y terminabas muriendo porque no... Y luego era como, y no grave, güey. Y llegar otra vez ahí, o por ejemplo, el... Ah, se me acabaron los misiles y era, puta, va a buscar misiles, güey. Y sí, era como medio frustrante. Ah, pero... Esa parte yo la pasaba con bombas porque tenía un control turbo que podía hacerlo de las bombas. Ah, ok. Y se tardaba un chingo en hacerlo, pero a veces salía. ¿Pasaba chico, chico, unos dos meses? Yo creo que tardaba. Un par de meses, sí. En terminarlo, güey. No. Ahí puedes hacer... Bueno, si te... Llegas arriba y haces wall jump, creo que ahí te dan... No me acuerdo si el gancho o algo así te dan por ahí. Sí. Sí, algo así te dan. Sí. Pero te supone que esto es hasta mucho, espo. Sí, porque ahorita lo que más me hace falta es el Ice Beam. El Ice Beam, sí. Pero ahí andabas, ¿eh? Velo, 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 velo. No, es que está muy peor. Ya empezaba con su NBA, güey. Vaya empezaba. Quiere ser un chacalaca. Entonces dijimos, el precio no está tan elevado, dices que... Unos mil quinientos. Sueltito. Sueltito. ¿Mil quinientos sueltos? Sí. Y encaja como unos tres mil, cuatro mil baros. Como ahorita, en este momento, ya como cuatro. Sin problema. Y sobre todo porque... Yo en el baratillo lo pagué veinticinco baros por él, güey. No manches. Sí, ya. Ay, güey. ¿Cuánto es veinticinco o treinta pesos? Lo que sucede con... O sea, cada vez que sale un nuevo Metroid, la gente quiere... O sea, y como es una colección fácil de completar, porque no son tantos juegos. No son tantos, son como unos diez, doce. Que se suben los precios de Metroid. Son como unos doce contándolos. Ahorita, extrañamente, no sabemos por qué, en Amazon México, como que alguien agarró un lote de, este... De que... De los Samus Returns y salieron en mil baros. Obviamente no hay edición especial. Con giro, güey. Con giro, porque si no... Ándale. No sé. No sé. Penúltima oportunidad. El alacrán, el alacrán... Para ver la animación. La animación. La alacrán lo mandó a su muerte, güey. Ay, ¿a poco era muy... Ay, y no grabó desde que se... Y no grabó. Vámonos. Un placer estar en este episodio de Metroid Missions con Zeus, que, híjole, le pasó lo de no grabar, ¿verdad? Sí, sí. Estamos cerco que grabara. No tanto, ¿eh? No se quedó tan atrás. ¿No se quedó antes de Krayt? Antes de entrar, no. No, antes de Krayt. ¿No? Que yo sé poco antes de Krayt. Antes del... No, vamos. Ya perdió. Sí. No, pero nos queda claro que la neta, pues, todo este viaje que hemos hecho para enaltecer esta serie de Metroid ha valido mucho la pena. Y este gameplay de Metroid Missions no es la excepción. Nos encanta este juego, lo consideramos importantísimo. Es una de las piezas clave que nos hicieron enamorarnos de los videojuegos, que nos añadieron una dimensión a que los juegos puedan ser mucho más complejos de lo que creíamos. Y creo que también, pues, es inolvidable en todos sentidos. En la música, en el control, en el diseño, en Samus, en los piratas espaciales, en cómo se trasladó al 3D eventualmente la serie. Creo que, pues, es su majestad Metroid, ¿no? Tierra, ¿o qué es, güey? El, uno de los reyes de los videojuegos, Super Metroid, esto sí. Más bien sería una reina. Una reina. La reina. Una reina. Pero entonces, a ver, ya, este, para finalizar, mejor Metroid, más que Drift, más que cualquiera. Sí, espérate, espérate. Por nostalgia. Podemos decir favorito. Por nostalgia, sí, tal vez me gusta más, pero Dredd está increíble. Dredd está de mamá. O sea, si tuviera que colocar los cinco Metroids, sería este. A ver, danos tu orden. Este primero, luego Dredd, luego Fusion, luego el uno, o sea, el uno, pero en su versión de Zero Mission, y luego Samus Returns. Eh, pues, creo que es. Sí, pues, ese es el orden. Por gusto. Sí, yo también creo que voy igual. Creo que ese es el orden. No, mam, me está bien, ni tengo. Te estoy diciendo que te quedas antes de Crack. No, te la pegaste. Ni traje tienes, güey. Ni traje tengo, güey. Te quedas antes del jefe, de hecho. Tú, hijo. Estás sin Primes, no metas Primes. ¿Qué, no puedo meter Primes? No, es que... Ese es otro mundo. Es otra cosa. Muy bueno también, pero es otro mundo. Está por su propio lado. Yo este juego me ha acompañado durante toda la vida, más que jugarlo, la música, güey. La música es algo a lo que he recurrido desde que he tenido la posibilidad de hacerlo, desde que hasta lo grababa en un cassette o en un minidit, el soundtrack. La música, sí. Y creo que, sin lugar a dudas, este es como algo que yo considero que este... O sea, cuando pienso en Metroid, pienso en Super Metroid. Extrañamente, igual que el pinche Tierra, siendo que no es tan bueno, no le llegan ni a los talones a Super Metroid, Metroid Fusion se me hace magiquísimo por la paleta de colores, por el uso de morados, por el traje de Samus, que es como más orgánico y la chingada. El arte de Zero Mission a mí se me hace perrísimo todos los fondos y la chingada. Y, este, pues de ahí podríamos irnos a cualquiera de los dos. Al uno le tengo mucho cariño por el formato del disco, por cómo en esta presentación gringa tenía los passwords, la música, la atmósfera. Fue uno de los primeros juegos que me generaron tal impresión, ¿no? El primer Metroid. Pero sí, creo que Super Metroid sí es el favorito. Si acaso, pues únicamente rivalizado por el primer Metroid Prime, creo. En temas de atmósfera también. Y Dread. Y Dread, pero Dread, como todavía para este momento no lo ha acabado, pues la neta es que no quiero que se me acabe nunca de tan verga que está, güey. Pronto hablaremos, o sea, ya, es que la serie de Metroid se va a terminar, güey, o sea, no son tantos juegos. No son tantos, no son tantos, entonces. Pero, afortunadamente, la vamos a exprimir con Federation Force, nuestro favorito. Claro, uf. Claro, Adrián ya dijo que... Yo ya quiero, quiero, no, obviamente no. Híjole. Metroid Pinball, que también es muy chidito. En multiplayer, nosotros jugamos Federation Force en algún momento multiplayer y nos divertimos como una hora. Y ya después... Ya, ya, pues le vamos a tragar, güey. Sí, ya. Entonces, ¿cómo quedó? ¿Que sí, Super Metroid es favorito? Sí, creo que sí, sí. Creo que por votación de todo, sí. Oye, pero con Another Aim... Sigue... Another Aim, Mother Aim... Eso no, güey. Oye, pero es que sigue Advance, ¿no? Sí, Fusion. Fusion. Sigue Fusion, vírgense. O sea, ¿nos vamos a saltar, Ciro? De plano. No, es que Ciro... Ay, no, pues... Ciro Gómez Leiva, pues más bien vamos a hacer ahí algo que va a ser un episodio bonus. Un gaide. Va a ser un gaide. Exacto. Un gaide. Aunque en el canon oficial... Bueno, aunque en la historia es el canon oficial Zero Mission. De acuerdo a Sakamoto, así dijo... No, ya los oficiales usamos Returns y Zero Mission. Y como andamos de insoportables con Consolizer, pues ahí creo que ahí nos va a tocar grabar. Les va a gustar. Oye, pues muchísimas gracias a Ciro que estuvo en los controles. Ya está triste. Estoy triste. Está triste, güey. Estoy triste porque quería avanzar más en esta joya. No. Estuvo bien. Un gameplay de unas cuatro horas de... Oye, pues muchísimas gracias también a Lex. No, pues un placer. Yo ahorita regaño a Zeus fuera de grabación. Unos vergasos. Te dije, pendejo, graba. También muchísimas gracias a la lacrana. No, pues la verdad, un placer jugar y ver al Zeus romper el juego. Velo, velo, velo. Todo desesperado. Ya no tiene el traje, güey. No, margen. Oye, a la crani, pues también muchísimas gracias por traer todo lo que tiene que ver con el expertise de las diferentes maneras que hay de jugar este título rompiéndolo de pe a pa. No, sí, de hecho, ahora pensándolo, si es de los juegos más rotos, junto con qué otros, Lex. Mario 64, Symfony y Ocarina. Muy cabrón, eh. Muy, muy, muy cabrón. Si agarran una obscepción, una enfermiza de, en Breath of the Wild tengo que lograr matar a Ganon con una roca. Con un tronco. Con un tronco, una rama. Y solamente en shorts. Y en shorts. Además. Oigan, entonces de aquí nos vamos, este, habrá episodios bonus con Zero Mission, tal vez con algunos de los spin-offs. Pero lo más probable es que de aquí sigue su majestad Fusion, entonces eso me da muchísimo gusto. Gracias a todo el team vulgar que estuvo apoyándonos en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con todo lo que hemos hecho de Metro y de aquí en el canal. Y pues siempre, este, pues qué bueno, qué bendición habernos juntado con tanto enfermo este, de juegos, de cajas, de plásticos. Me gusta. Y de todas esas cosas. Gracias, tierrillo. No, pues un gustazo siempre hablar de Metro y como este, lo he dicho varias veces, serie que marcó momentos bonitos de la vida. Entonces por eso me gusta mucho. Siempre es un gusto hablar. ¿Sabes tú que eres el más roco? ¿Alguna reflexión, alguna oración que quieras? Jueguenlo, dedíquenle su tiempo y por favor salven a tiempo. Por favor, por favor, por favor. Órale, oigan, cuídense mucho. Banda, yo soy Asher, disfruten de Metroid Missions y de todos los contenidos que tenemos en el canal, gracias a todos los Patreons que hacen posible que nos reunamos y que jugamos y que el canal crezca. Gracias a todos. Si ustedes conocen a alguien que le pueda gustar lo que hacemos, compártanle ahí. Si ustedes conocen a alguien que no le pueda, que no le guste, no lo hagan. No lo hagan, no se lo comparten. No se lo pasen. Es que lo está rompiendo, güey. Ya lo rompieron a él. Ah, ya lo rompieron. No, ya. ¡Vámonos! Bye. Hasta pronto, muchachos. Bye, bye. No, ya lo rompieron. Gracias.